hola qué tal amigos bienvenidos en todos ustedes a mi canal soy dejas requiero y antes de que te vayas te voy a explicar en tres razones cómo es que caulifla se transformó en saiyajin con super saiyajin yendo su energía hacia la espalda no y les voy a quitar todas esas dudas de las cuales porque las personas creen que es una estupidez que se supone que era por la ira que adquirir a turiyama que dragon ball es una mierda de ahí 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 allí yo les voy a dar tres razones y van a quedar contentos se los garantizo bueno primero que nada les vamos a recordar unas cosas yo no me paro porque el ángulo de la cámara no sale cuando goku se transformó en super saiyajin recordamos cómo estaba él estaba así haciendo fuerza no cuando estaba gohan transformándose en super saiyajin con el pelo lo totote largo como estaba gohan en esa posición para transformarse en super saiyajin como estaba caulifla como estaba queaba o cava ok yo les voy a decir algo en tres sencillos pasos número uno para que donde quiera que estés por favor para te si sigue viendo el vídeo para te doy cinco segundos uno dos tres cuatro cinco ya te paraste genial ahora respira profundo segundo paso cinco veces listo ahora qué vamos a hacer cargajero piensa en algo que te haya hecho enojar mucho yo sé que es difícil pero si no puedes te oponer en contexto mira voy a recordar un hijo de puta que me quería robar algo no que me quería transear y que le dije híjole tu puta madre tu parte de tu madre perro vas a ver hijo de puta madre cuando te ve por ahí intenta recordar algo así haz eso a la verga perro si no que no te de miedo levántate a la verga perro tu parte de tu madre qué 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 sientes cuando uno se enoja el sentimiento del enojo se va aquí la ira se va ahí inténtalo haz presión híjole puta tu putito madre dónde se va la presión aquí cabrón ay tengo miedo no sé qué va a pasar tengo miedo dónde se va ese sentimiento aquí y no sé cómo lo voy a hacer para pagar y híjole viene toda la gente a cobrarme no más dónde se va el sentimiento de la frustración del estrés cabeza nervios y los nervios en el estómago el miedo en la boca del estómago el coraje y la ira en la espalda eso cómo lo sé por el tantra por muchas chingaderas que si tú lees y te cultivas un poco sabrás que ciertos sentimientos se van a ciertas partes del cuerpo o se reflejan en ciertas partes del cuerpo ay tengo estrés me duele la cabeza ay tengo miedo cometí un pan blanco duele aquí ay tengo estrés nervios nervios ay no sé qué siento aquí como un presentimiento hijo no sabes como que siento que algo va a pasar no lo dicen así las mamás los sentimientos se sienten ahí los ciertos sentimientos se sienten así y la ira aquí entonces que hijo de su puta no tu partito mal perro ahí es la presión y la presión se siente aquí perra ahí se siente la presión entonces para todas esas personas que no lo entienden que no lo captan Lord Akira Toriyama no hizo esto lo puro pendejo no él se basó en esas en esas creencias en esas ondas del tantra del fenchuis y sus pinches madres de los puntos tántricos del espíritu que ciertas partes hay que liberarlas porque producen ciertos sentimientos ciertas toxinas y alguien que que haya estudiado el tantra o cosas así sabrá que lo que le digo es verdad la cámara como siempre está fallando yo no sé por qué me hace eso entonces ¿por qué se transformó Goku en Super Saiyajin con la ira? porque Goku sin pensar cuando estaba haciendo la ira su poder se acumuló aquí pero Goku ya se había enojado muchas veces porque antes no se había transformado porque Goku es un Saiyajin de clase baja que para ser poderoso necesita entrenar mucho por lo tanto para llegar a tener el nivel de un cuerpo para poder transformarse en Super Saiyajin necesitas estar en un cierto nivel de poder Caulifula tenía era alguien dotado alguien con un nivel muy alto en su Saiyajin base Goku cuando entrenó tanto con la gravedad yendo a la Meikusei tenía un cuerpo muy poderoso muy ejercitado y estaba así nomás de de hacer la técnica de la energía en esta parte Gohan la ira del miedo y todo la ira más bien por ver a su familia muerta enfocó toda su energía hasta aquí por eso es que las personas cuando cuando transforman en Super Saiyajin indirectamente su ira la enfocan su sentimiento de ira lo están haciendo y sin pensarlo pues llevan hacia aquí el el ki esa es la explicación más lógica que puedo encontrar y después de haber recordado que había leído eso sobre los puntos tántricos sobre el estrés en la cabeza el miedo en el estómago la ira se refleja en la espalda en ese punto y hasta me duele ir de tanto estarme enojando todos esos puntos son importantes amigos entonces creo que con esto les voy a pedir que compartan este video lo lleven a todo el mundo y investiguen para que puedan entenderlo de esta misma manera que yo inténtenlo hagan ese ejercicio y van a ver que lo que les digo es verdad y que no hay que hacer pose ser si andar diciendo ay Dragon Ball es una mierda no era si no eres fan de corazón mejor cállate si no vas a ayudar no tires mierda cállate mejor namasté Dios los bendiga